Mejor potranca presentada al cabestro Esta es la potranca número 50, ustedes pueden seguirla en su catálogo La potranca número 62 Mejor potranca presentada, este es el ejemplar número 85 Mejor potranca presentada al cabestro Esta es la potranca Contegoría completa, cerrar puertas de admisión, gracias Contegoría completa, tenemos 4 ejemplares en cancha Vamos a esperar desde esta esquina para poder enfocar bien a las potrancas Esta es la potranca de Hacienda Mamacona, de don Gringo Rizopatrón Después de esta potranca, de esta categoría Vamos a ver si está cargada, vamos a tratar de cargar un poquito Para aguantar la categoría de campeón y reserva del año hembras Que es la última categoría del día Y con esa categoría vamos a cerrar la transmisión Doctor Mejor potranca presentada al cabestro Cuatro lindos ejemplares, extraordinarios ejemplares Se presentan en cancha Es la potranca hija del potro fundamento Estamos luchando con la batería, vea Ya estamos con 3 cámaras cargadas Pero Ya la última categoría la vamos a hacer sin el estabilizador Se me lengua la traba Vamos a caminar un poco para seguir a las potrancas más de cerca Y es la última, vamos a hacer el último esfuerzo No tapo, ¿no? Aquí creo que las vamos a poder enfocar Enfocar bien Categoría mejor potranca presentada al cabestro Categoría presentada de González Luz verde Esa categoría no la tenía Primera llamada Previo Señores jaladores, más despacio por favor Señores jaladores, más despacio por favor Los jaladores han entrado con ganas de corretear Parece que el descanso ha sido prolongado Están descansaditos Pero tienen que Que entender Que el caballo peruano de paso Se luce por lo bajo Señores, así estén de tiro Esto no es carrera Y ahorita tienen toda la cancha Para poder ubicarse No se peguen No se apeguen Como dicen En mi pueblo Son extraordinarias potrancas Que se lucen solas No necesita estar una encima de la otra Categoría mejor potranca presentada al cabestro Cuatro potrancas en cancha Un agradecimiento En esta categoría de campeón y premio a la mejor potranca Premio a la mejor potranca presentada al cabestro Oficiado por Creadero LRC Esta potranca está con ganas de ganar La número 62 Esta es la potranca Pero bueno No está obedeciendo Lo que los jueces dicen De ir por lo bajo Vemos que está pasando a todas las potrancas Pero bueno Es una potranca de calidad Quién sabe Quién sabe Como dicen los jueces Quién sabe Podría llevarla un poco más despacio Como según la indicación De los señores jueces Todos están atentos Impresionante el rating que hemos tenido este sábado de caballos Apaguen sus televisores Pónganse mon caballos Llamen a sus amigos Antes que se acabe mi batería Ahorita le hacemos una carga rápida Esta es una potranca que nos gusta Una potranca que ha ido por lo bajo De la categoría Independientemente de su calidad ¡Suscríbete! 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 Bueno, están llamando al juez de consulta, don Luis Vázquez Nacarino. Al parecer, ¿tienen dudas respecto a...? Creo yo que tienen dudas entre la 62, entre la idea de Richard y la cara blanca, me parece. Vamos a ver lo que los jueces indican. Vamos a ir hasta el centro de la cancha y vamos a ver cuál es la duda que tienen los señores jueces respecto a esta categoría. ¿Dónde está la cara blanca? Vamos a ubicar a la potranca cara blanca. Por favor, los cuatro, atención caladores, los cuatro al centro de la cancha, por favor. Categoría mejor potranca presentada cabestro. Miren las horas que estamos todavía transmitiendo. Y vamos, todavía no está decidido el fallo, así que creo yo que la potranca, esta es la hija del caballo. Fundamento con la yegua LV Majestad, la cual don Richie Paredes le está echando todas sus apuestas. Y creo que la otra candidata es la potranca de don Gringo Rizopatrón. ¿Tienes cargador portátil? Sí. ¿Tienes cargador portátil? Bueno, mi mochila está ahí, no, 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 allá en la cabina de transmisión, en el chufe de abajo, está el cable del iPhone, el trámero port. Bueno, efectivamente, ahí están las dos potrancas. Aquí las vamos a ver, una detrás de la otra. A ver, vayan dando sus fallos, a ver qué les parece. Nosotros no lo vamos a dar, bueno, vaya a escuchar el juez y se vaya a copiar. Así que, ¿qué dice don Rafa Honrubia? Rafael Honrubia, que lo hemos conectado. ¿Qué dice? ¿Quién gana? Son potrancas distintas, ojo. La potranca del Gringo Rizopatrón. Esta es la potranca, hija de Fundamento, con la yegua L.B., puro L.B. Yo creo que cada vez que avanza más la prueba, no sé, pero la veo mejor a la cara blanca. Ya da tranco más largo, ya está bien atrás y ya la... Da un poco menos de batidas, gana más terreno con menos batidas. Bueno, vamos a ver, las dos son extraordinarias potrancas. Aquí tenemos el resultado. Premio a la mejor potranca presentada del maestro. Trablar con el número 73. 73. R.A.P. R.A.P. Famosa. Felicitaciones a don... ...Ricardo Paredes, a su criador. Y a su propietario, Montes San Francisco. R.A.P. Famosa. La cara blanca, la que decían ustedes. Ganadora de la categoría Mejor Potranca presentada del Cabestro. Extraordinaria potranca. Y también extraordinaria la yegua que estuvo aquí... ...compitiendo con ella. Dos extraordinarias potrancas. Muchas gracias a todos los televidentes. Apaguen sus televisores que estamos todavía... Esto tiene para largo. Después viene la Junza, después viene el backstage. Pero todavía estamos en competencia. Estamos...